buenas 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 nuestra gente hermosa que está aquí un día más acompañándonos a este grupo de mujeres tan bellas que tenemos hoy y todo el tiempo aquí en su podcast favorito de república de mujer by cultura mujeres como están cuéntenme feliz y contenta yo estoy súper bueno súper bien súper feliz porque hay un tema como que demasiado interesante y yo siento como que este tema tiene una dualidad que es de que lo mágico del compartir pero con chale esa necesidad de lo íntimo y de la individualidad de este tema de verdad que sí mujeres me encanta es un tema que sé que muchas se van a identificar con el que vamos a tratar hoy porque claro mujeres lo más importante es que como dice por la plata baila el mono y uno con su chelito es muy celoso entonces en el momento que tú tienes que tomar que tocar ese tema tan delicado de lo que es la finanza con tu pareja es una cosa que hay gente que eso le da esta pesadilla antes de mucha gente se cohibe mucha gente no sabe qué decir mucha gente dice mejor déjalo así mejor no hablamos y ahí que lo resuelva y hay otra gente que simplemente dicen no ponen todo en la mesa y dice ok esto lo que hay empecemos entonces díganme mujeres aunque piensan ustedes de eso que qué parte de con cuál de esas de esas ustedes identifica mira vamos a aclarar primeramente para que la gente sepa cuál es el título del vídeo tú sabes porque le vamos a hablar de las finanzas dentro de la pareja yo creo que las finanzas en general es un tema demasiado delicado y obviamente nosotros lo vamos a hablar desde nuestra experiencia individual como lo hemos ido aplicando con 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 algunas parejas y en qué momento hemos compartido nuestras finanzas y cuáles condiciones se han dado para uno compartirla porque a mí me ha pasado que yo he estado en los dos casos yo he compartido mis finanzas con con una pareja pero entonces con la otra no la quiero compartir y entonces viene otra persona que me inspira a compartirla y como que ahí están las dos casas que no como uno inclinarse completamente por un lado y por el otro hay como que por lo menos mi caso yo prefiero como mantenerme nutro neutro y identificar mi víctima saber quién qué tipo de pareja es con la que yo estoy y entonces yo decido si realmente la comparto mis finanzas o no exacto tú lo dijiste muy bien depende de la relación y obviamente el camino que tú veas con esa relación porque tú no vas a tener de novio un loquito viejo un derrochador y vas a decir bueno te voy a dar mi dinero o sea imposible depende del nivel de relación que tú tengas con con qué persona pero me encanta que me dicen y que te voy a dar mi dinero ay no mi amor espérate que eso es muy sudado eso chelito mira esto es una cosa yo nunca he compartido mis finanzas en el sentido del de que como aquí se usa mucho que tienen unas cuentas en conjunto yo trabajo en un banco y he visto la parte negativa y la parte positiva de tener cuenta en conjunto con una persona ya sea tu esposo ya sea el novio señor yo le voy a hacer una cosa y no es por mal con los novios no porque no le voy a explicar por qué mire por favor lo que pasa con los novios cuando te comparte que he visto tantos casos donde usted comparte una cuenta con el novio al menos que el novio es una gente responsable que ya la que ya vayan en camino a matrimonio a un futuro para juntos y ahí te lo puede como chance un poquito si el muchacho es responsable pero lo que yo he visto señores en eso termina en desastre porque recuerden una cosa señores por favor banco 101 cuando usted tiene una cuenta conjunto con una persona no es 50 y 50 es 100 y 100 lo cual significa que si al que si el novio suyo se levantó ese día con que él se se levantó y arrancó por ahí y dijo me voy a ir con con su taneja con la y con la moña mi amor con la moña él puede vaciar la cuenta y nadie a usted le va a devolver ese dinero no importa si ese dinero lo vino de sueldo suyo nada más porque el tipo era un mantenido o como no el banco no tiene que ver con eso el banco nada más ve que ustedes son dueños lo doy cualquiera de los dos puede hacer con esa cuenta lo que yo quiera pero también he visto el caso donde por ejemplo porque también hay que darle verdad no sé no estamos acusando al hombre también se ha visto mucho cuando es la mujer que le hacía la cuenta porque dice mi amor se también todos los chelitos para las cuentas de la matanilla y de amor ya saben chapeador a nivel dios mira yo te voy a decir algo el tema de las pasiones y el dinero es muy delicado eso es muy delicado porque cuando uno está dolido o cuando una persona te importa mucho que yo entiendo que tú compartes tus finanzas con una persona que te importa mucho por lo menos en mi caso así ha sido así y tú sientes o sea es que el punto débil lo que tú quieres es herir a esa persona cuando tú estás dolido vamos a ser claro tú quieres herir a esa persona y si tú estás haciendo cosas y esa persona todavía no está herida tú vas a buscar las 10.000 formas y si esa forma es una cuenta en conjunto que tiene 100.000 pesos dominicano 70.000 pesos dominicano tú vas a correr a coger esos 70.000 pesos mi amor y aunque sea te lo va a comprar una cartera pero ya lo cogiste porque cogiste un pique lo que sea que haya pasado pero de eso se trata las pasiones y el dinero es algo muy delicado yo entiendo que mientras más uno va madurando uno entiende lo delicado y lo cuidadoso que uno debe de ser con eso y qué tanto puede uno compartir cuáles son los límites de ese compartir la finanza porque está tú de playando te hay que eso tiene su límite pero obviamente qué bueno que perdóname que bueno que que Pamela dio esa introducción con respecto a los bancos porque señores si usted aunque usted tenga planes de casarse con una persona hasta que usted no esté casado y no no todo se va a dividir 50 y 50 en el divorcio entonces hay hay medidas que que se tienen que tomar si se puede ahorrar cada quien por su lado y se anote un cuadernito pues perfecto pero eso es tan delicado tú compartir una cuenta con una gente o sea hasta con un familiar o sea yo tenía una cuenta hasta hace poco con mi mamá y yo me salí o sea nada más porque hay que tengo que mandar esto o una transacción que ya no reconocía que se le olvidó que hizo y yo no 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 puedo tener eso no puedo tener eso a mí no me gusta que me controla no me gusta que me pregunten no me gusta ni que me hablen entonces imagínate tú que que tú tengas que estar reportando transacciones o no 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 eso es muy delicado es que en el caso tuyo que ya tú has tenido una relación larguísima sana por lo que vemos y una relación con mucho futuro también entonces que te ha funcionado a ti si mira nosotros obviamente cuando no vivíamos juntos porque ahora vivimos juntos no nos ayudábamos a mi pareja siempre para todo y él lo sigue haciendo pero cuando decidimos mudarnos luego de que nos comprometimos nosotros bueno no es que yo aportó de que muchísimo pero se busca una forma de conciliar porque somos dos y obviamente ya no es que aunque yo vivo sola porque yo vivía sola y yo me reportó todos mis gastos no ahora es como que bueno ya vamos a empezar algo más formal que un futuro ya vamos a terminar de casarnos etcétera y cada quien debe de aportar porque también uno tiene que ser consciente tú no puedes vivir con una persona de la cual tú vas a ser abusiva al final o sea uno tiene que conciliar esa parte pero muy importante que es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta que tú no lo vas a hacer con cualquier loco porque tú puedes tener un rutina ok perfecto dividen el apartamento pero no quiere decir que con todo novio con el que tú te mudes tú vas a tener un manejo financiero qué sé yo claro de tus reportales toma yo gaste esto yo no lo hago yo mi dinero es mi dinero su dinero su dinero pero hay cosas que pagamos en conjunto que eso sí mira te deposite a perfecto él no sabe cuánto yo gano él no sabe cuánto yo gasto yo me compro todo lo que yo quiera pero obviamente siendo consciente de que es la casa uno se maneja no es que uno se va a volver loco con el dinero porque ya es una cosa algo que yo encuentro que a mí como está diciendo margarita de que de tener que estar llevando muchas cuentas de que siga tarde esto mira esto es una cosa yo un día puedo venir y alocarme y me voy a un campito y gato vamos a ser 80 dólares y digo guau fui en pasión y gato 80 dólares pero tú sabes cuando tú estás compartiendo la cuenta con una gente y por qué tú fuiste a volmar y gastaste 100 dólares en qué tú gastaste ese dinero hay pero tú estás gastando mucho tú estás yendo mucho matona tú estás comprando demasiado café pero mucha comienza a beber café aquí en la casa a mí esa manejadera no me gusta no no sea porque imagínate que me tocó con una pareja y no compartíamos cuenta y era era como es cuando la gente está como adivinando cuánto tiene que tener tu cuenta y si tú tienes si en la conversación tú tienes que enseñarle decirle no mira yo lo que tengo tanto como es decir en que toca que tiene que estar la otra en que estoy ok señores no 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 quiero decir que compartir tu cuenta con una pareja es mal porque hay gente que le funciona así yo conozco a un familiar que a ella le funciona le funciona así ella se encarga de que se paguen todos los biles aunque venga de los sueldos de los dos pero es porque los sueldos de los dos entran a la misma cuenta ella se encarga de pagar todo lo biles y le dice a su esposo mira ya lo biles tan pago pues tú tienes para ti tu allowance para ti tú puedes gastar tanto lo que tú lo que te de tu gana pero ya todo el dinero del súper está aquí ya la tarjeta tan paga que es el carro que es el seguro y todo a ella le funciona así hay gente que le funciona tú tienes tu cuenta donde llega tu cheque yo tengo mi cuenta donde llega michelle tenemos una cuenta en común donde yo donde cada uno va y deposita en esa cuenta y de ahí se pagan los biles dice ok que hay que pagar 50 de la luz bueno se entra en la cuenta ok aquí están los cuartos de la luz o se pagaron la que si yo que nadie tiene que ver que si es que gana esto que si el dinero se pone ahí nadie tiene que estar pendiente de que si fulano gato que si no gato de que que de hijo no sé que no que a mí en lo particular no gusta más esa parte porque te da cierto tipo de libertad yo he visto realmente demasiadas cosas que pasan del lado negativo por mi trabajo he visto demasiadas cosas que pasan del lado negativo y la gente cuando se mete en cuenta en conjunto con el otro donde ponen todos sus ingresos a una sola cuenta no es solamente y eso es señores por favor a los que nos escuchan los que nos ven que saben que no se sabe si ustedes sabían imagino que ustedes no sabían que si su querida pareja su noviecito que es espléndido pero tiene una baby mama por ahí verdad si él no está pagando child support le hacen un gol a su cuenta mi amiga y no va a poder usar mi amor pero el el infarto hoy mismo me da o sea me da el infarto si usted tiene su cuenta vamos a decir así si usted tiene su cuenta 20 mil dólares por ejemplo entre los dos tienen 20 mil dólares en esa cuenta y el tigre debe 30 mil de child support usted va a ver un negativo en su cuenta de 10 mil dólares a ellos no tienen que ver que que de esa cuenta entonces tiene que usar un poquito la cabeza no se lleve de la pasión de que este tipo me baila como me gusta mi amiga por favor para usted confiar una persona con su dinero usted tiene que saber tres cosas primero la relación tiene que ser muy estable en el futuro muy muy claro que nada lo segundo la persona con la que usted la va a compartir tiene que ser una persona que sea totalmente desinteresada con usted para que no ande pendiente de que si usted gato no gato usted también si usted considera que usted es una tóxica de la vida y que usted tiene que saber hasta el peso que gata no lo haga porque eso le va a traer problemas y tercero amiga que no sea derrochador porque él puede ser el amor de su vida y puede ser el mismo hombre del mundo pero si no se sabe controlar a que le gusta salir con los amigos y cuando sale con los amigos es suave 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 y ahí van los cuartos de eca no entonces no me cuartos no se van no no es si el suso no cumple con esas tres condiciones amiga tenga su cuenta usted y comparte una cuenta de seis y si usted quiere o abran otra de cheque nada para pagar los billes pero que cada quien maneje su finanza y es en cuenta como aquí dicen en la televisión cuentas claras un futuro mejor claro no y eso de la finanza es un tema muy complicado no solamente para administrar el dinero sino que hace que una relación se rompa porque como tú dices yo tengo una cuenta en común con una con mi pareja que para mí no es sano porque tú vas a estar con un estrés de que ahí se gastaron tanto como tú mencionabas se gastaron tanto o sea para mí no es sano pero si tú llegas en consenso de hacer esa cuenta porque tú quisiste porque vive bueno y no sé qué bueno no puede ser con un psicópata como una gente como tú dices derrochadora porque entonces ustedes van a terminar porque que yo vea que tú gastaste de mi dinero para irte con fulanito a beber usted está botado y como tú dices lo voy a robar todo lo cuarto y se armó un lío porque mi dinero tú no lo vas a usar para estar parrandeando y grillando por ahí eso es un tema muy complicado mira yo creo que que ustedes han mencionado cosas muy importantes pero lo que puedo detectar que que también nosotras como mujeres tenemos que ser honestas y saber hasta dónde está nuestra capacidad de tolerancia y aceptación y yo lo digo porque yo me 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 engrandezco de ser súper tolerante de ser súper paciente hasta que yo veo por ejemplo cosas que para mí no hacen sentido y me voy a mencionar un caso específico para que para que tengamos una referencia yo lo digo porque usualmente o sea yo yo con las personas que conozco si me siento en confianza yo no salgo con cualquier loco lo primero yo sé que yo doy mi bailaí de la silla pero yo no salgo con cualquier loco o sea ya seriamente yo no salgo con cualquier loco y cuando me siento de confianza con esa persona yo le digo claro mira yo lo que gano tanto la hora solo viernes a mí mismo creo que me depositan tanto y eso cuarto tan gatao o si tú quieres que nosotros salgamos yo se lo digo claro al principio porque aquí el hombre quiere como acostumbrarse hay que las mujeres son muy liberal no no soy ningún liberal mi hermana si usted me invita a salir usted va a pagar porque yo no tengo dinero yo no tengo dinero para salir a pagar yo tengo pero yo no le voy a decir que yo tengo entonces yo lo voy a decir claramente o sea yo no voy a agarrar no me voy a poner en deuda ni que para comprar ropa para salir contigo no no voy a hacer eso yo estoy muy bien en mi casa los viernes durmiendo en una pijama tengo que cocinar los domingos tengo que salir ya se comprarlo el sábado sólo dame mi banda por favor si tú quieres salir conmigo entiende que tú eres el hombre y que tú tú vas a comportarte como un hombre cuando salgamos ahora si tú quieres que yo me comporte como un hombre con sal con un hombre pero yo no soy así entonces yo soy muy clara desde el principio y es porque a mí me gusta que el hombre sea hombre y aquí saliendo en estados unidos tú tienes que decirle mira yo soy así no me salte con una vaina de que hay vamos para dentro que me voy a ir de y de ufres casi siempre yo en mi carro por eso porque si yo me tengo que ir de un sitio a mí no me importa esa vaina yo me voy a ir o sea fuiste tú que me invitaste pero a qué voy con esto una debe de aceptar las cosas que uno entiende le voy a mencionar ese caso hablamos del parrandeo y del hombre derrochador cuando el hombre puede derrochar a uno no le importa y yo te lo puedo decir porque recientemente yo salí con alguien yo nunca en mi vida había ido a un casino nunca yo no tengo esa costumbre para mí no el dinero no para jugar pero porque yo trabajo mucho para ganármelo pero la persona con la que yo estaba saliendo o sea tiene mucho dinero entonces gracias a dios entonces la cantidad de dinero que él jugó yo estaba o sea yo te puedo decir que casi seis meses de mi cheque que él jugó y que perdió y que estaba normal y yo y yo no yo no lloré porque me daba vergüenza yo tengo 26 años pero yo yo pierdo 50 dólares jugando y júrale a dios que yo voy a estar llorando no pero escúchame no pero aquí que voy déjame decir no pero exacto que él puede si él puede gastar ese dinero y está tranquilo su salud mental está normal es como que bueno está bien si tú está bien yo estoy bien verdad pero entonces eso a mí no me molestó me dio trauma porque como yo nunca lo había vivido por eso me dejó muy claro qué tan pudiente es esa persona ok sin embargo la persona anterior que yo estaba saliendo con él era un poco más joven no sé qué el asunto es que a mí me molestaba hasta que él saliera con los amigos lo que sea porque yo entendía que el estilo de vida que él tenía él le estaba viviendo el momento y a mí me molestaba muchísimo pero me molestaba como que si yo era su mujer y nosotros ni éramos novia o sea estábamos saliendo ya pero a mí me molestaba porque yo digo mi hermano tengo un arrancado o sea tú eres un jodido si tú tuvieras no no espérate es que verdad si tú tuvieras tan bien como tú dices o como tú te quieres vestir de marca y que yo doy tanto por unos zapatos tú da tanto por unos zapatos donde tú vives que qué vehículo tú tienes tú eres tu propio jefe tú estás produciendo tú estás tú tienes una empresa no entonces eso yo a qué voy con el tema de la aceptación puse todo ejemplo muy explícito pero lo tenía que hacer porque en ese momento con la persona que era un jodido pero que quería a veces como el más el que más podía esa vaina me desesperaba yo no podía o sea y yo sabía cuánto él ganaba específicamente y yo eso eso me desesperaba o sea me daba como que cómo tú estás tan tranquilo mi hermano si tú estás tan jodido y cómo tú estás tan tranquilo y se metía en más vainas entonces con la otra persona es el cegato todo eso dinero me medio traumó por la cantidad pero de él como yo lo vi tan tranquilo y que siguió su vida normal y que y que todavía tan normal o sea me me da trepito entonces eso eso depende o sea uno tiene que conocer con qué persona tú quieres saber sus finanzas yo con el muchacho anterior con el jodido yo no podía saber sus finanzas por mi salud mental yo no podía saberla porque cuando viene a veces muchacho estaba pagando tarjeta para sacarme a salir tú me entiendes estaba pagando préstamos yo no yo no lo sabía pero pero como lo veía pero entonces ya con la otra persona si me dice algunas cosas no todo pero yo estoy tranquila porque si tú tienes esa cantidad de gastos y tú estás tranquilo o sea tú te lo puedes permitir y a eso voy uno tiene que saber muy bien las cosas que uno quiere saber eso es todo porque por lo menos a mí o sea yo soy tolerante en alguna vaina hasta un punto porque que para mí las cosas tienen que hacer sentido tú no puedes gastar más de lo que ganas ya como tú ganas ya ahora si tú gastas y tú tú el ocio tuyo hace referencia a lo que tú ganas está bien tú te lo tú trabajas fajado tú eres dueño de empresa lo que tú quieras entonces esos son como el tipo de cosas que nosotros las mujeres para uno tratar de evitar la tóxica loca que quiere agarrar y mira que tú estás haciendo que estás agatando tacataca ok con quién quién es tu pareja esa persona puede darse su lujo no puede darse su lujo tú realmente quieres saber cuánto esa persona está ganando tú también quieres saber cómo lo está agatando o sea tú estás lista para eso y es como analizarse uno y es como o sea yo por ejemplo el tema de las finanzas una vez en mi vida yo la compartí así como no fue una cuenta en conjunto fue como ok vamos a ahorrar los dos para un fin ahí sí pero estaba en una cuenta entonces cuando las cosas terminaron eso fue un desastre lo mismo que dice pamela cuando las cosas y eso que no había ni que un banco involucrado eso ya ustedes pueden saber el problema más grande todavía entonces yo entiendo que para una evitar ese tipo de cosas es mujer analiza la persona con quien estás y reconoce que no te des vergüenza decir mira yo he aprendido a puro coñazo a decir no no yo no quiero saber yo no quiero saber yo no estoy lista para lidiar con esa cantidad de información todavía o con esos detalles entonces mi mamá mami te quiere que yo la voy a enfocar ahora no tiene pantalón no 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 la voy a enfocar pero entonces uno o sea tiene que reconocer a él tus límites emocionalmente hablando sobre tu salud mental porque lidiar con tu finanza no no es fácil más tú lidiar con la finanza de otra gente mami la madre de de márgare vamos ahora dios mío estoy presionada de la privacidad yo le puse seguras bueno señores el asunto es que conclusión porque yo digo un monóloga gaso aquí larguísimo yo siento y creo que la vida y las parejas y las personas que he conocido y con la que he compartido mi finanza hasta cierto punto me han demostrado que el compartir tus finanzas el compromiso y la responsabilidad es mucho más grande que un matrimonio eso mucho más grande que un matrimonio porque con el conozco gente que han sacado casa junto que ha sacado el carro juntos todas todos los préstamos juntos y aunque tú no te casas por un papel oye tú estás tú estás hasta aquí tú estás amarrado claro porque todo lo tienes que hacer lo tienen que hacer los dos entonces son como un socio de por vida entonces hay que analizarlo bien analizarlo eso no es sencillo mujer alguna experiencia que ustedes quieran compartir de 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 un ex algo que les haya pasado yo ahí le planteé a mí mis últimas mis últimas dos intervenciones financieras la amiga mira una cosa que la gente tiene que entender lo es que no solamente lo de por ejemplo lo que viene siendo las finanzas y una pareja no es solamente a comprar pero compartir cuenta pero si no lo comparte entonces que eso es a él lo que tiene que ver dinero el dinero puede hacer a gente muy unida y muy separada entonces es una conversación que también a lo que también entender es cuando usted empieza una relación que te dice ok yo quiero una cosa seria una duradera con esta persona eso es una conversación que tener no significa que usted le tiene que decir al novio o que el novio le tiene que decir enseñarle el cheque decirle mira todo lo que yo gano no pero por ejemplo cosas y yo no tengo que saber cuánto tú ganas pero por ejemplo si tú tienes deudas hasta aquí tú no me tienes que decir a quien tú le debe pero por lo menos dime estoy un poquito asofocado estoy trabajando para ver a para para alivianar mis deudas no sé qué porque yo puedo estar muy tranquila no sabiendo nada como dice margarita y tú haces y me lleva a cenar y no sé qué y si yo estoy aquí de lo más tranquila comiendo langostia cuando está brindando el amor le debe a las siete vírgenes exacto es una relación dura del tú me dice no mira no mira pamela está pasando esto y ahora mismo yo estoy un poquito apretado porque mira yo debo esto debo esto debo esto y aquello si no me quiere decir lo monto no hay problema si me lo quiere decir también el problema tuyo es que yo tengo buena memoria gracias entonces yo voy a hacer la matemática en mi cabeza pero en fin ese no era el punto pero tú tienes que ser sincero con tu pareja yo he visto yo vi un caso que para mí fue bastante interesante y como 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 que te abre los ojos y es de una de una pareja que de novio perfecto mi amor eso era allá en dominicana de de casa de campo y y payas la idea de europa y todas las cosas mi amor cuando se casan cuando llega el momento de pagar los billes de que hay que pagar las rentas resulta y viene a ser que el tipo le debe a las siete vírgenes ya tú sabes y que se le va entero y que vive sobregirado qué pasó ese matrimonio no duró no porque porque tú duraste todo un noviazgo donde tú vive en una utopía en que todo es en que todo es abundancia 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 pero tú no fuiste sincero conmigo me dijiste mira está pasando esto esto y aquello porque tiene que entender una cosa es verdad que esa deuda de ese carro es tuya es verdad que ese préstamo personal está a nombre tuyo nada más pero cuando tú te casas con una persona aunque la deuda esté a nombre de él solamente de esa persona de tu pareja es la hija porque usted cuando se casa con esa persona no solamente se casa para decir ay estoy casada con su lado mira mi piedra no mi amor también las piedras que viene arrastrando no son suyas también entonces vamos a ser un poquito más conscientes esa es una conversación que se tiene que tomar y mucha gente se le da miedo porque mucha gente piensa que así yo comenzó a hablar de finanzas o de o de este concepto sabe cómo desde ese tema si se lo toco resulte bien hacer que mi pareja se va a alejar pues esa no es la pareja para usted claro así es tan sencillo como eso amiga mía amigo mío si usted no puede tocar ese tema con su pareja esa no es la pareja para usted porque usted quiere una persona de que puede ser por ejemplo puede ser que en un momento la pareja de que la que está más cercana a matrimonio bueno mira ahora mismo se me presentó se me dañó el carro se me presentaron un imprevisto que no sé qué voy hasta un poquito corto así que ya tú sabes en si salimos y cualquier cosa mira no tengo dinero estoy trabajando básicamente para saldar este desarreglo que pasó y no sé qué qué va a ser acá eca no se puede molestar no hay cosas que tú no puedes controlar que tiene eca como buena esposa que entiende su pareja y que ha llevado una relación saludable hasta ahora y que esos tipos de niños ya se tocaron con su anterioridad que hace que dice ok mira vamos a dejar de comer afuera vamos a ponernos un bollet ok cuánto vamos a ponernos un bollet porque para que tú tengas algo ahí si tú te quieres beber una cerveza lo que sea hasta que se salga desde el problema y después todo el mundo te desahogado eso es el resultado de usted haber tenido su conversación a tiempo si fuera si fuera lo contrario que el tipo que el tipo le hace creer que está que está allá mi amor que está apoyando el billete y después se entera es que se le llevaron el carro porque no lo pagaban no y tú sabes que en lo personal yo soy una persona como que muy muy consciente tal vez siempre me tocará salir no sé con un multimillonario a mí también a mí al igual que margaron me dolería de que me llevan un sitio donde lleva que se gaste 10 mil dólares en una comida por ejemplo por tres esas cosas a mí como que me dan cosita y también la mujer debe de entender que en vez de en esos casos donde el hombre se acerca a ella y le dicen mira mi amor yo tuve un problema este mes no vamos a gastar o no vamos a salir como salimos normalmente la mujer siempre debe de tener una actitud positiva y buscar la forma de alentar a su pareja porque como tú tiene un problema tú estás estresado y tú no quieres estar más estresado que una persona ven y te diga ay pero tú cómo va a ser que se te dañó el carro que sé yo dinero ahorrado esas son cosas que la mujer debe de manejarse por eso que te reclame la mujer reclamando hay que no estamos saliendo y que lo que está pasando entonces hay un problema mío que su carro se dañó claro ahí viene el tema de que el hombre también pierde la confianza porque entonces una mujer que esté peleando hasta por lo que tú le digas mejor tú no le dices no y tú le pintas villas y castillas para cuando después tengan un lío ahí si ahí si no dejamos peleamos porque ahí vienen los problemas que la mujer debe de manejarse entonces esto de la finanza para mí un tema muy complejo porque no solamente tú vas a administrar la finanza con tu pareja sino que para una persona una sola persona manejar sus finanzas es difícil imagínate tú maneja la finanza de 200 a yo me estreso yo no puedo deber ni un peso yo no puedo mirar a mí a mí por ejemplo en mi trabajo hacemos cumpleaños como que cada quien aporta y yo usualmente no ando con efectivo viendo siempre con tarjeta entonces vamos a decir que hoy será un cumpleaños y había que aportar tanto y hoy yo no lo pude pagar yo me sueño y el que no yo no puse los 500 pesos el cumpleaños de fulano imagínate yo tener una pareja que no sea similar o como yo un tipo que no se ha realizado que tenga muchísima deuda yo no puedo yo no duermo conmigo imagínate con mi pareja teniendo problemas y eso es otra cosa que la pareja debe de tener un apoyo debe de ser una persona similar a ti tú no puede tener un derrochador y tú una consciente porque te vas a volver loca y no va a durar ni un año porque hay que tener hay que manejar la salud mental no mira eso es muy delicado y yo te voy a decir algo ya que vamos a hablar exactamente un poquito de los hombres lo duro que es vamos a regresar al inicio de todo los hombres naturalmente desde que papá dios lo creó son proveedores yo creo en la teoría del génesis así que por eso dije papá dios desde que el papá dios lo cree son proveedores desde que ya ella se come una manzana mi amor costa más rica ese hombre tuvo que empezar a casar y dice bueno hay que mantener esta mujer porque tú me entiendes entonces ahora estamos en un en unos tiempos diferentes y eso yo lo entiendo completamente en el que las mujeres ya salimos del hogar a producir no eso no quiere decir que las mujeres somos súper mujeres no eso simplemente queremos desarrollarnos también profesionalmente pero yo siento que la naturaleza del hombre y siempre quiero que permanezca así porque eso lo que a mí me gusta es proteger a la mujer entonces imagínense lo difícil que es de por sí porque al hombre como a nosotras nos crían para que estudiemos no graduemos y no casemos y tengamos 25 muchachitos a ellos lo crían para que algunos estudien trabajen muchísimo y tengan dinero para mantener a su mujer y comprar una casa entonces imagínense eso que ellos vienen desde chiquito con esa mente de que tengo que producir tengo que producir porque si no produzco soy un incompetente las mujeres no van a querer estar conmigo porque soy pobre porque no le puedo proveer no las puedo proteger entonces eso su mindset el mindset del hombre imagínese usted que ese hombre en algún momento este claro si es un hombre consciente no vamos a hablar del inconsciente porque el inconsciente ni vale la pena pero si es un hombre consciente un hombre maduro criado de la forma en la que dije que esté en una situación en la que él las finanzas se les compliquen que tú una deuda se le da un imprevisto que puede pasar un imprevisto puede ser tanto de 2002 de 2000 pesos o puede ser tanto de 150 mil pesos entonces cualquier imprevisto te descuadra imagínense que eso por ejemplo yo soy igual que yo soy loquísima yo no puedo tener yo no puedo venir un pincho porque yo me pongo me pongo mal me da ansiedad me aburro me pongo perrísima y es como que mueras a todo el mundo pero es porque yo quiero controlarlo todo y quiero pagar todo y no quiero deber nada entonces imagínense eso en el hombre que viene toda su vida creciendo con que tiene que proteger tiene que proveer y que tenga alguna situación en la que se le descontroló en las finanzas primero eso le va a trabajar muchísimo en su mente de que él está fallando como hombre lo primero está fallando estoy fallando que qué fue lo que hice qué error cometí entonces para él tener los cojones de de aceptarlo y compartirlo con su pareja eso es un acto de valentía entonces yo en este momento invito a toda la mujer que si un hombre te dice tiene la confianza y tiene los cojones de decirte literalmente mira estamos un poquito apretado mujer tiene que ser sabia tiene que ser sabia porque para un hombre real un hombre maduro es difícil decirlo eso es difícil oye pero para yo no soy hombre yo no tengo cojones y a mí a mí no me gusta hablar de mis deudas a mí no me gusta decir cuánto yo debo de tarjeta a mí no me gusta a mí no me gusta decir eso ahora yo te digo yo no tengo dinero pero yo no te voy a decir no yo debo tanto tacata tacata no porque me hace sentir como que en que yo gasto el dinero yo sé en que yo gasto el dinero pero eso para el hombre es mucho más fuerte eso como el triple o cuatro veces más fuerte entonces una como mujer tiene que ser muy sabia y tiene que aprender a manejar esas cosas si el hombre tuvo la valentía de decítelo bueno llega un momento de humildad no te preocupes mi amor cuánto qué tiempo tú crees que tú necesitas para nosotros estabilizando otra vez no te preocupes en este tiempo si yo puedo hacerme cargo de alguno de los servicios que usted hacía cargo si puedo pues lo voy a hacer pero según una pareja en el que ya estamos juntos ya tenemos un futuro ya estamos claro no que diga que eso yo lo voy a hacer ay yo salí con un tipo y en el segundo en la segunda cita se le dañó su carro que está se le fundió el tras el transmisor y como yo estaba con él yo le voy a decir eso claro que no sé qué es lo que tú eres o sea eso no va a pasar no hay que mira también una tú tomas un tema muy importante cuando tú tienes una relación ya estable con una persona y no solamente cuando el hombre ya viene con ese mindset de que él es el proveedor también o sea cuando está así mujer que tiene que ser consciente y no sé qué aportar ayudar si es buena administrándose porque también se da el caso de que los dos pues no hay ninguno los otros son desrochadores pero hay uno que los números se le dan mejor que el otro si usted es buena si es el caso suyo de que usted es buena con los números de que usted sabe tirar todo su cálculo rápido y salimos a flote aporte con su con su ayuda muchas veces no es tanto el aporte el aporte económico el aporte de dinero es muchas veces nada más el aporte de mira ven vamos a sentarnos vamos a una lista ok que lo que es lo que tú tienes que hacer mira que si tú haces esto y le paga aquí esto y aquello y aquello vamos a la flor de lo que sea ahora también lo que yo quiero que las nuestras personas que nos escuchan que nos peguen también tengan en cuenta mujeres y hombres es que hay que ser conscientes y se lo digo por experiencia si yo gano tres pesos y tú ganas 25 no podemos dividirnos las cosas mitad y mitad porque como usted comprenderá hay una gente que anda hasta acá ya los ha jugado exacto que fue algo eso fue una experiencia que yo tuve y una experiencia con mi con mi pareja anterior y ya después de ahí yo aprendí que esas son cosas que tú tienes que son cosas que tú la vas tú la va viendo en el tiempo de asco tú lo va viendo lo que pasa que uno realmente con el amor el coqueteo el no sé que no se fija mucho pero señores son son pequeñas cositas que realmente traen problemas en un futuro que es por ejemplo para ya darle un poquito más de para que entiendan la situación mi pareja ganaba muchísimo más que yo cuánto ganaba no les puedo decir por la razón de que esa persona nunca quiso hablar de de la economía conmigo yo siempre asumí que sabes que hay gente que son reservadas y yo le respeté su privacidad ese tema nunca se tocó nunca se dijo nada no casamos llegaron los momentos el momento de que hay que pagar casa de que hay que pagar luz de que pagar internet que pagar esto y los otros y señores yo lo que yo tenía un trabajito que yo no ganaba gran cosa y esa persona tenía que tener que ganar en ese tiempo más del más de tres veces lo que yo ganaba ya tú sabes lo difícil que es yo nunca supe cuánto esa persona ganaba ni qué tan diferencia era entre lo que yo ganaba y lo que esa persona ganaba hasta ya después de que yo me divorcié que alguien hizo el comentario no me dijeron el número pero me dijeron más o menos como tres o cuatro veces de lo que tú ganaba eso eso te da a ti como un dolor como que guau una persona que gana menos que tú que tú sabes que gana menos que tú que gana muchísimo menos que tú como tú te atreves a decir vamos a dividir la cosa mitad y mitad la mitad de la venta la mitad del sub que no sé qué señores no no hagan eso eso es un abuso y eso es algo que lamentablemente yo pasé pero me sirvió para entender y asegurarme de que mi próxima pareja entendiera que eso no es aceptable que eso es un abuso que eso no se puede si tú no me quieres yo soy una persona bastante abierta no me pregunten cuánto yo gano porque ni yo misma me lo sé pero yo te puedo decir más o menos porque tú sabes que aquí aquí se maneja cuando tú ganas al año y que no sé qué exacto pero más o menos yo gano en el mes más o menos tanto o me queda más o menos cada mes yo soy una persona muy abierta yo digo yo a mi pareja le digo mis cosas en un momento yo hice un plan para pagar ciertas cosas y salir a tarjeta y no sé qué yo fui muy clara hice toda mi cosa que yo lo sea no significa que la otra persona lo deba hacer igual que yo así que amigas amigas por favor entiendan eso que usted es una gente muy abierta que usted enseñe su cheque usted no le importa no significa que la otra persona se sienta cómoda haciendo lo mismo lo que no está bien es cuando usted le ve que por por agarrar beneficio de la situación en el sentido de que hoy yo no lo voy a decir cuánto yo gano pero toda la vaina son vitalidad aunque hay que salir tú también puedes pagar mi amor pero si tú ganas más que yo hay muchas veces que yo digo sabes que mira vamos a y yo pago yo no tengo ningún problema muchas veces que soy yo la que digo y mi pareja la que paga no claro pero por ejemplo eso nosotras como mujeres o sea yo creo que aquí todita vamos a cumplir con con ese con ese esa característica una es soñadora y una tienes planes y una quiere y su fin de semana mi amor vámonos para bahamas o mi amor vamos vamos a hacer esto para hacer ese tipo de cosas y uno tener esos esos regalos y esos momentos románticos esas escapadas uno tiene que tener la finanza en orden porque imagínate por ejemplo en mi caso a mí me gustan los planes tú sabes y aquí se improvisa se improvisa mucho es como que vamos a salir yo espérate a mí hay que avísame con tiempo yo no salgo así y la gente por ejemplo las personas que tengo a mi alrededor ay pero que tú no no es que tú mi amor es que si yo voy para una esquina tú aquí cualquier cosa te queda lejos te queda 40 minutos 30 minutos ya gracias a dios yo vivo más cerca en la ciudad pero por ejemplo yo siempre mi carro siempre tiene gasolina pero imagínate tú que yo no tenga gasolina y que yo deje la tarjeta o lo que sea tú no puedes y me molesta eso no hagas planes con mi tiempo sin consultármelo que es lo mismo que hacer planes con tu dinero sin consultártelo entonces por eso uno tiene que estar muy claro yo desde el principio si a mí me gusta mucho una gente yo soy muy de boca yo no guardo nada yo desde el principio porque mi sueldo yo hago magia dios y yo y hacemos magia porque tengo muchos compromisos y también tengo mucho compromiso entonces yo siempre bueno últimamente me burlo de lo que yo gano pero lo hago con la o sea con la persona que salgo para que él esté muy claro dónde yo estoy tú me entiendes para que no me salte con que hay nos vamos porque me han saltado con esas cosas que no vamos para tal sitio nos vamos mi amor pero con tu dinero pero tú me llevas exactamente o sea no vamos venme a buscar a la reservación para gastar todo hecho vámonos mi amor claro que sí con tu dinero mi amor pues va a ser para otro momento porque no puedo tengo la tarjeta llena lo que sea entonces por eso yo desde el principio yo jaja está acá está riendo chiqui 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 ay tú no sabes cuánto yo gano tanto la hora muerde un chistazo pero la verdad es un chistazo no estamos muriendo la risa pero esa es la verdad yo estoy ralando con la verdad eso es lo que yo gano no esperes que con lo que yo gane yo lo voy a invertir en ti claro como mujer una y como soñadora porque a esto voy te hablando de esta vaina como soñadora y que crea unos planes y que mi amor para uno hacer detalles porque cuando uno está oficiado uno también uno quiere hacer detalles y para tú hacer detalles tú necesitas dinero para tú irte a comprar unos globos unas flores para tú para tú hacer una cena romántica velas rosas pétalos alquilar un Airbnb si tú quieres o irte de fin de semana lo que sea tú necesitas dinero entonces para tú tener para tú tener ese tipo de detalles una tiene que manejar sus finanzas pero cómo tú vas a manejar tus finanzas con una gente que es inconsciente entonces por ejemplo una yo le saco mira yo saco lo que es fácil pero cuando se trata de que una gente no está organizado con lo que quiere yo digo no espérate yo no puedo porque yo estoy muy clara de lo que quiero a veces después de quien se me cruce por alante yo no mentira no mentira mentira pero si te digo que hay muchas cosas que para mí son esenciales entonces si yo veo para mí el amor propio es esencial si yo veo que esa persona no sabe no se cuida es muy dador de que se da a la otra persona se da muchas familias se da mucho a sus amigos y tú con qué te quedas porque ok tú te quedas con nada y yo tengo que llenarte porque tú te quedaste con nada y yo no quiero hacer eso yo quiero recibir de ti y yo recibo pero yo no quiero que el mundo entero se quede con lo tuyo entonces si tú no lo entiendes o si tú no te quieres lo suficiente para entenderlo eso pues yo yo no puedo estar contigo porque emocionalmente yo yo no estoy lista para para lidiar contigo y con el mundo tuyo y con no no y lo siento pero pero y eso como uno tiene que reconocer vamos a dar como algunos tipos finales para que la gente para ir cerrando uno tiene que reconocer eso es lo que yo me aquí yo quiero que la gente se quede con eso por lo menos de mi parte reconoce financieramente qué tan honesta tú puedes ser pero se honesta contigo no es que tú te va te va mira yo gano tanto punto tanto centavo no 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 es que tú vas a reconocer primero en qué estado financiero estás de tu vida en qué estás gastando y porque es importante que esa persona lo sepa y si y si y si eso te da esos números te dan ok es importante porque esto pues usted lo comparte pero hasta que usted no está lista sabiendo que usted quiere lograr compartiendo sus finanzas con esa persona yo soy clara yo yo que quiero lograr que me ayuden mi amor claro que me ayuden porque ven acá no dije que te voy a pagar que te voy a pagar una deuda tacata todavía no no he tenido la dicha señor mándame uno así pero si por lo menos el todo todas las experiencias que vivamos corren por tu cargo mi amor por favor tú me entiendes entonces uno uno tiene que saber cuál es la intención pero es un trabajo muy interno ok yo reconozco que esto 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 estoy aquí estoy en el punto ahora mismo financieramente necesito llegar al punto b y para yo llegar al punto b tengo que decirle a él a dónde estoy para que me ayude a lograrlo yo bueno mi consejo es analiza con quién tú estás y en la etapa de la relación con que en la que estás con esa persona porque no todas las etapas bueno yo novia con mi pareja yo no aporto nada no hubiese aportado nada porque no claro que o sea depende la etapa nosotros ahora vivimos juntos y tenemos mucha responsabilidad de junto que obviamente ya hay uno dice bueno tenemos incluso un presupuesto como mencionó pamela anteriormente y de ese presupuesto nosotros sabemos que gastamos en salida en viaje en supermercado en todo y de ahí entonces nosotros sabemos cómo manejarnos entonces analiza la etapa de relación que tienes no te metas con un loco derrochador porque así va a ser tu futura vida con esa persona las personas te dan señales del principio de cómo van a ser si el tipo de un principio loco no va a cambiar va a ser un loco entonces fíjate bien con quién te metes y aquí en en caso de que vayas a compartir alguna cuenta a quien tú le va a dar tu dinero porque tampoco tuvo ha deseado que íbamos a repartir no no sé el carro vamos vamos con un préstamo de un carro y vamos a repartirlo mitad y mitad o sea al quien tú le va a dar la mitad de tu dinero revísate y no ande dando cuarto lo loco a menos que es una relación que tenga un futuro que ustedes por lo menos estén casándose casi o estén casado revisa tu vida por favor no te metas con cualquier loco que también mujeres y hombres para cerrar el día de hoy yo les quiero les quiero recomendar hablar de dinero hablar de finanzas con su pareja no es una cosa debido muerte pero es algo esencial si usted pretende tener un futuro con esa persona y para aquellos que ya que ya están casados y que ese tema nunca lo tocaron y cada quien se manejó por su lado señora tengan esa conversación con su pareja esa conversación al contrario cuando usted comparte con su pareja lo que viene siendo las finanzas no quiere decir que compartan cuentas pero que por ejemplo que tú estás consciente de la situación económica de tu pareja y que tu pareja está consciente de la tuya eso aporta a una relación saludable porque crea conciencia crea apoyo y sobre todo señores sea compromiso porque no es solamente el compromiso no es solamente yo voy a pagar por ti es que si yo sé si yo sé que tú lo que ganas es esto verdad equinúmero y yo sé que por ejemplo yo puedo tener muchas ganas de parrandía 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 y yo sé que tú siempre el que está pagando yo tengo que ser consciente de tu situación y ahí viene lo que dice margaret no es que tú eres agarrado con tu dinero las otras mujeres de que yo no voy a pagar pero si yo sé que tú lo que ganes es que estás gastando muchísimo y que yo lo que quiero vivir saliendo yo tengo que también estar consciente de que yo tengo mi dinero también y que eso no está mal que yo te quiero invitar un día o dos y decirle mira ven yo sé que hemos gastado mucho oye no pague tú ven yo voy a pagar esta que si yo qué porque yo soy la que tiene tu tío mira tú tan estresado venga vamos a cenar allí lo que sea eso hace una relación estable eso hace una relación más fuerte y eso crea señores lo que es el dinero crea una conexión ya sea buena o mala que es la conexión más grande cuando usted tiene problemas de dinero con una gente señor ustedes ustedes lo está lo tachan con una y no lo vuelven a ver más nunca en su vida ya no sabe yo he terminado relaciones pero cuando usted hace una conexión buena con una gente aunque la relación termina que siempre va a decir óyeme yo me fulario y yo los mejores planes del mundo y nos llevábamos perfecto y si no hubiera sido por x cosa que no funcionó hubiéramos llegado lejísimos hubiéramos llegado casa que no sé qué lo que sea así que por favor no se meta con un loco si la tipa lo que quiere vivir es de parranda y parranda y parranda y no le importa si usted debe o no debe analícese pareja analiza su pareja usted analiza su usted y que la otra persona está dando para usted así que ya ustedes saben mujeres en su despedida lo que mira un consejito antes porque espérate que hay que ser inclusivos hay que ser exclusivos señores no esto es el programa para gente sensata nada más pero si usted es un loco y una loca que nos está viendo derrochador que usted porque hay mucha gente que vive así que nos faltó esa parte que lo vamos a hablar más adelante la gente que vive el día a día el yolo you only live once mira a mí no me salte con esa yo no yo no yo no yo no practico eso pero hay mucha gente sin bueno yo digo sinvergüenza con todo el respeto a esa barça de sinvergüenza que vive you only live once óyeme esa gente tan perfecta junta de que ay no que el universo nos diga que vamos a hacer mañana y los no yo no puedo que el universo te lo diga a ti lejos de mí pero a mí yo no puedo así pero para esas personas búsquense esa clase de loco también usted si usted vive de esa manera you only live once peace and love si usted vive así búsquese una gente así porque si usted se busca una gente sensata eso va a ser un desastre porque el loco que vive en la luna esperando que el universo le diga qué es lo que va a hacer con su vida el otro día va a acabar con la poca paciencia la poca salud mental que tiene una mujer sensata o un hombre sensata entonces usted analice con qué tipo de gente usted se va a meter y hasta en eso hay que tener energía hay la energía tiene que estar conectada y otra cosa señor y hasta las amistades se han terminado por dinero no he terminado amistades por dinero que de que le cobro ya después de un mes que que se gato lo que se mandó lo que sea y yo soy la mala porque yo le cobre le preté y no me quiere pagar no mi amor si es prestado me lo paga o sea yo la gente me lo paga la verdad soy yo me lo pagas entonces eso es lo que yo te digo si yo te lo quiero regalar yo te digo no está bien pero no lo cojas como que si yo te lo regalo o sea yo no te lo auto regales yo sabido o sea ya para concluir a ver si a dónde aparece a terminar esto yo he sabido señores de montar amiga de ropa mía porque nos vamos para la calle y yo me ha morido muy linda mi blusa te queda que entonces y yo no me la voy a llevar no 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 porque es que yo sé que la perdí la blusa ya si tú te la lleva yo la perdí entonces yo no la quiero perder dame mi blusa gracias y así con muchísimas cosas entonces uno uno tiene que hay por ejemplo para hay amistades que se dañan si usted la mezcla con dinero quédese en la chercha con esa amistad de quédese en el drama pero no la mezcle con dinero porque se da en el momento que usted cobre va a ser malo siempre entonces yo creo que este es de este tema ha sido sumamente irrefrescedor una segunda parte demasiado pero señor queremos oír sus comentarios los que nos están viendo por youtube dejen sus comentarios señores que nosotros los leemos y le hacemos caso vamos a ver si ya en un futuro dejen sus historias de que le ha pasado y cuando hagamos la parte de donde este tema si les interesa dejenos saber también y ahí comentamos viendo lo que le ha pasado a ustedes señores porque porque no o sea no todo no todo tiene que ser trágico o no todo tiene que ser maravilloso hay gente que puede haber tenido una mezcla de los dos entonces ya ustedes saben mi gente los queremos mucho compartan este vídeo si consideran ustedes que hay alguien que lo necesita escuchar y si usted necesita tomar nota hágalo también que eso no es problema nosotros estamos aquí abiertas para compartir toda nuestra todo nuestro trabajo que nos ha pasado con la vida con todos ustedes así que ya saben un beso y nos vemos para la próxima bye bye bye